Hola, soy Minerva Cruz. Soy actualmente la representante de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana. Quiero platicarles ahora lo que se vive en un congreso mundial. En esta ocasión el congreso se llevó a cabo en Montreal, Canadá. Para nosotros como representantes es un poco adelantada nuestra agenda y nosotros llegamos días previos al congreso. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Bueno, pues recibimos entrenamiento de cómo dirigir nuestra organización, cómo podemos buscar las alternativas para que todas las personas con hemofilia y otros trastornos de la coagulación tengan una mejor atención, puedan tener esa atención multidisciplinaria. Y es por eso que nuestros médicos también acuden a esos eventos importantes. No solo al congreso que se hace en esta ocasión como fue en Montreal, sino en todas las actividades que se tienen internacionales y nacionales, con el objetivo de que estén mejor preparados para dar una atención a todos ustedes. Y es en esta ocasión que nuestros médicos, siendo una delegación tan importante, tan robusta, puedan compartir esos conocimientos que ellos adquieren en estos eventos. ¿Qué es lo que se vio en esta ocasión? Pues los últimos avances que hay en tratamientos para hemofilia, para funguilebral, las terapias de innovación, que aun cuando todavía nos falta mucho para llegar a ellas, pues se busca que se pueda tener lo más pronto posible. Es por eso que el área médica es tan importante que acuda a estos eventos. Justo para eso, como lo decía, para compartir esos conocimientos, pero no solo para compartir, sino también para interactuar con otros países, para compartir también lo que en México hacemos. Que nuestra área médica es sumamente competente, importante y que también tenemos grandes avances en México.